...de la palabra a los artistas, después de que estos días estuvimos escuchando un poco estos debates entre, digamos, para la práctica de conservación del arte actual, el lugar de la palabra del artista. Recién Carol nos decía, mencionaba algunos de los debates que se hubieran ahorrado si Bajés hubiera estado acompañándolos, pero a su vez trabajando con otros artistas, la presencia de otros artistas abre nuevos debates y en ese sentido es un cambio epistemológico y antológico y de la práctica de la conservación muy interesante justamente para instalar en este diálogo y por eso invitar ahora a activar la palabra de estos artistas a través de algunos casos de cuatro artistas de extensa trayectoria nacional e internacional. Y un poco, digamos, lo interesante es esto de reinscribir la palabra de ellos, la opinión respecto a qué es la práctica de conservación, su interés o desinterés en particular en las tomas de decisiones de ejecución de sus obras, de exhibición de sus obras, de guarda de sus obras. Y justamente colocarnos en este nuevo amplio espectro que abre el arte, trabajar sobre el arte contemporáneo, que si bien hasta hace relativamente poco tiempo la práctica de la conservación es orientada al arte moderno o al arte antiguo, el arte moderno prescindía de esta opinión de los artistas o en todo caso nos tocaba a los historiadores, reconstruir las condiciones de ejecución o el contexto de ejecución de las obras. Bueno, ahora se ha vuelto necesario pensar justamente sobre la opinión de estos creadores y en ese sentido, ese es el sentido de esta mesa. Bueno, cuatro artistas que tienen, como decía, una amplia trayectoria, no hace falta casi que los presente, pero sí, bueno, también que abarcan un amplio espectro de medios sobre los cuales trabajan. La idea es que ellos hagan sus breves presentaciones y reflexiones sobre, en algún punto, el transcurso del tiempo en sus obras y los efectos materiales y simbólicos que también pueden apreciar en este transcurso del tiempo en relación a la perdurabilidad de sus obras. Vamos a comenzar con Yuyo, la idea es que presenten cada uno brevemente sus exposiciones y luego tener un espacio de preguntas. Bueno, buenos días. Gracias. Desde ya le pido disculpas porque, y sobre todo pido disculpas a los participantes de esta mesa, que yo cuando termine me voy a tener que retirar y creía que era difícil, pero me interesaba el tema y he venido. Yo lo que quiero es hablar concretamente de la difícil relación entre búsqueda y conservación. Lo voy a hacer a través de unas cuantas imágenes que traje. Y entonces, ya comienzo. No, pero está al revés. Hemos comenzado al revés. Ahí está. Bueno, tal vez esta obra tendría que ser la tercera en mostrar, pero en fin, ya que está así, empiezo por esta. Sí, poneme la tercera primero. Bueno, esta es una... La tercera. Sí. Esta obra que se llama La Idiota es una obra que hice en el año 60. Yo, en los 60, 61, ya no en el 62, usaba materiales... Claro, yo fui muy amigo de Alberto Greco, y sin duda alguna me influyó mucho, y él jugaba con todo tipo de materiales. Este, hasta me acuerdo, Wells se acuerda bien, de a veces, juntaba una cantidad de artistas o adolescentes donde Greco, todos venían y iban a hacer pis en una tela, porque para qué, cómo actuaba el piso de la tela. Entonces, sobre la materia. Con ese espíritu de búsqueda, de realmente de la relación con la materia, tema que en la actualidad se ha convertido en otra cosa. Este, y después diré, ¿en qué otra cosa creo que sea? La materia era lo insólito. ¿Qué pasa si mezclas esto con esto? Bueno, con ese espíritu yo comencé, pero siempre con mi propuesta de rescatar a toda la cosa de la acción vitalista, de la materia y del gesto, pero rescatar la imagen. Entonces, mi primera exposición fue en el 59. De esta obra, es una que hice en materiales en el 60. La idiota, una vez había entrado a un negocio y vi, y vi, pobre, los dueños del negocio que tenía una chica idiota. Y entonces me impresionó mucho y empecé a hacer ese cuadro. Pero no es con tema, porque yo nunca pinto un cuadro con tema, sino que descubrí que estaba haciendo eso. Y entonces, y siempre empezaba tirando, tirando la materia y de repente se me vi, en esa época usaba, esmaltes. Y también, a veces, aceite factor, que era un aceite sellador de paredes, y a veces hasta pintura de alquitrán. Bueno, pasaron muchas cosas con el aceite factor que iluminaba el color, de repente se oxidaba todo. El, 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 el alquitrán, la pintura fáltica, mejor dicho, la pintura fáltica, no, no, no secaba nunca. Este, el, a veces, la cantidad de, de pintura, de material que ponía, este, blanco, se iba resbalando, ¿no? Y en la cara de la idiota me salió muy bien. Pero, pero la, este, pero, justamente ahí me di cuenta, estoy pintando a la idiota. Pero, este, entonces, pero de repente empecé, 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 empecé a salir otra vez más por debajo. Lo que, y entonces, bueno, había que hacer como unas operaciones de, de sacar pintura por abajo para que, y eso me pasó también con el tiempo, con, con la pintura fáltica. Este, que, eh, que a veces chorreaba, chorreaba. Yo tenía un cuadro que era un, un retrato de Quiroga, y ya parecía más bien la virgencita, porque lloraba, lloraba siempre. Este, eh, bueno, frente a, eh, a esto, en esa época tenía todo ese espíritu, pero con el tiempo he perdido tanta, tanta obra que me empezó a salir el espíritu de conservación. Este, pero yo quiero seguir hablando del espíritu de búsqueda por el momento. En la, en el, en el, cuando me salió el espíritu de conservación, empecé yo mismo a querer salvar las pocas obras que me quedaban de esa época. Y, eh, y yo, ahí me encontraba con un problema. Si iba, por ejemplo, había cosas que había que levantar, la pintura oxidada y demás. Si yo la llevaba a un restaurador, ¿cuál era el resultado? Sabía levantarlo, pero no sabía llenarlo. No sabía, y se producía un hueco. Yo durante, durante un tiempo, durante un tiempo no quería, no quería que sobre los cuadros del 60, 61, pusiese en mano un restaurador. Porque, y lo trataba de hacer yo, que no sé de restauración, pero sé por lo menos que había aprendido algunas cosas, cómo se levantaba, y sabía cómo, cómo podía sustituirlo. Fui cambiando con el tiempo, este punto de vista, y después voy a seguir con esto. Bueno, este, que es un cuadro de 61, que se llama, no sé, 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 no sé. Bueno, este, que es un cuadro de 61, que se llama, este, la gran parentela, era, en principio, y hasta hace muy poco, era un díptico, siempre fue un díptico. Pero yo tengo experiencias muy, muy difíciles con los dípticos. Hay un cuadro que hice en el 62 también, este, un cuadro que se llamaba Argentina, que era en la época que lo votaron a Frondizi, y era un cuadro, evidentemente, dividido, en un sector y otro sector, y demás. Y, este, y ahora hay una parte del cuadro que lo tiene un propietario, y otra parte del cuadro que lo tiene otro propietario. Ergo, traté de salvar y unir, y hacer unir, porque yo no lo hice, sino una especialista, de quien hablaré luego, este, y entonces, se salvó. Hay algunos que dicen, ay, qué lástima, me gustaba cómo era originalmente, porque entonces siempre el dato histórico. Yo me hago responsable de esa unidad, porque, en definitiva, la obra de uno es la obra de uno siempre. Este, eh, otra. No, el, 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 el mambo. Ese, bueno. Este cuadro, ya, ya es del 62, y es cuando yo empecé, no todo por atmósfera y saneando de la mancha, sino planteando rupturas. Eh, hablaba de visión quebrada, y este es el cuadro más audaz que hice en un momento, y es derecho y revés de una tela. El, lo que tenía, la, la silueta, esa, era de papel, y yo la había, era un recorte de algo que había hecho para otra cosa, pero la, la, la pegué, y el, y el, y el papel anduvo suelto durante mucho tiempo, hasta que le puse una madera, y bueno, y, y con el tiempo, este, eh, 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 bueno, he querido, eh, salvarlo. Entre otras cosas, la parte de abajo de la tela, en una época que no tenía mucha plata para comprar tela, y, este, yo decía, qué lástima, entonces pinté un cuadro del otro lado de la parte de abajo. Por lo tanto, para hacer la parte de abajo de esa, de esa obra, tuve que poner otra tela, y ya con una, con una, eh, entonces, la vejez de esa tela no es la misma de la que tiene arriba. Pero, en fin, eh, 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 bueno, y con el tiempo he tratado de que la obra esté bien ajustada y consolidada. Seguimos. Bueno. Aquí, aquí, quiero, insisto sobre lo que es el espíritu de búsqueda. Eh, llegué a Estados Unidos, había pasado por Bolivia, había comprado una, una, una talla muy linda, una cabeza de Cristo muy linda, y, este, y me encontré con esa, la imagen protestante de Cristo, que vendían en el cuadrito, que era, era, parecía un tenista buen mozo. Y, entonces, este, ahí, en función de esas dos cosas, empecé a tener la idea de un cuadro que se llamara Cisma. La primera versión era esta. Pero yo, yo seguía, es decir, para mí no había terminado la obra, aunque ya estaba cerrada. Entonces, segunda versión. Entonces, esta es la segunda versión. ¿Y por qué hice esta segunda versión? Porque aquí quise hacer más el clima de ruptura, entre una parte y la otra. Tercera versión, ¿saben cuál es? Decís la obra. Este, eh, otra. Yo estaba, entonces, en ese momento, eh, 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 es decir, yo hablaba de Asunción del Caos. Y, esta obra, que se llama Introducción al Desmadre, este, compuesta de una cantidad de piezas y recortes, y demás. Hice varias en ese sentido. Este, este, ¿cuál es? Comencé en el 64 en Estados Unidos haciendo esto. Pero luego en el 65 hice, hice también en Buenos Aires. Y, no sé si, a ver si hay. Bueno, no, este es un cuadro, pero también de esa época, que también todo es el pasado, el pasado, pasado, pasado. Quiere decir que no hay nada que conservar porque yo mismo lo destruí. Este, sí, vamos. Este, este, ese también, ¿sigamos? No, este ya es otra historia. Esto me lo destruyeron. Este, este cuadro a mí me gustaba mucho. Que era, eh, que era, eh, se llamaba Lucifer and his poor visiting the Greenwood Village. Y, eh, y yo, y tenía material que, que sobresalía. Bueno. Quedó en propiedad de la Galicia Bonino, de Nueva York. Pero, eh, luego parece que, no quiero dar nombres, pero alguien responsable posterior con el tiempo. Parece que le molestaba que, que tuviera para conservar, para guardar esa obra, este, que sobresaliesen tantas, tantas piezas. Y entonces no encontró nada mejor que, eh, que, que cerruchara el cuadro. Y, y, y apareció acá en, en un remate la obra cerruchada. A ver. Apareció así. Esta es una, en una noticia de, de, de la nación. Porque yo impugné el remate, sin embargo se remató. Este, eh, eh, bueno, eh, otra. Bueno, esta es también, otra instalación, esta es, eh, 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 se llama Así es la vida, señorita. Y, y es una, una instalación bien compleja. Este, que la hice acá, pero que la llevé a Estados Unidos a una exposición que hice en la Galería Bonino. en el año, de, de Nueva York, en el año, en enero del sesenta y seis. Y que fue mi última exposición por un largo periodo. Después volví a trabajar desde el setenta y cinco. Este, eh, sigamos. Este es una, una parte de, de esa obra. Sigamos. Es decir, estas obras, estas obras de las instalaciones que estaban en Estados Unidos, eh, me había llevado, yo tuve que hacer una mudanza interna de taller. Y fue tantas, tantas, que era una mudanza, es decir, así como nos mudamos de casa a una casa más grande. Y ahí también mudaba el taller. La mudanza de la casa duró poquísimo. La mudanza de taller duró dos días. Este, y había tantas piezas que mudar, tantas cosas que, que al final, cuando ya me tenía que volver nuevamente, dije, no. Y, 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 y entonces, eh, muchas veces se corre el mito que yo dije, que las tiré al río Hudson, pero en realidad vivía a orillas del río Hudson y las tiré, pero no en el río. Este, eh, 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 el que me, el que me acompañó a la ceremonia era Luis Wells. Este, 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 este Esta obra, en este momento, y que será expuesta por lo menos algunas semanas en el Museo Nacional de Bellas Artes, a fin de octubre, a mediados de octubre, porque luego la tengo que llevar a Brasil. La exposición será acá, que van a ser una exposición de la otra figuración. Entonces, presto esta obra, pero ya me había comprometido a hacer una retrospectiva que hago en Brasil, y entonces en el Museo de Arte Moderno del Río. Y entonces, apenas la presto unos días a esta obra y a otra también. Bueno, entonces, esta obra, en la actualidad, podría decir que tiene un 70% original y un 30% de sustitución en función de la imagen. Sigamos. En esa época, yo hice una exposición en el 65 que se llamaba Noé más Experiencias Colectivas. Y el propósito era trabajar por adyacencias. O sea, la unidad de una obra por acumulación de diferencias. Y todo era por adyacencias. Entonces, le propuse a algunos artistas hacer obras junto conmigo. Entre ellos, Eisenberg, De La Vega, Deira, ahora no me acuerdo qué otros. Pero con muchos más hice toda una suma, que era esto. Ahí atrás se ve grande un cuadro de Deira. Sigamos. Este es el cuadro que hice a medias con De La Vega. Este es el que hice a medias con Eisenberg. Sigamos. Y ahora, ustedes vieron que el que hice con Eisenberg tiene una cabeza de burro, que era la parte que yo había agregado. Ahora viene la historia de la cabeza de burro. Este cuadro, que es anterior, del 62, está sin color, bueno, era un cuadro que yo había hecho en el 62. Sigamos. Este era otro cuadro que yo habría hecho en el 63, 64, debemos decir. Que en la actualidad, la parte de abajo de la tela, la tela de abajo, está así, conservada, pero ya sin el marco ni la cabeza de burro. Que la había hecho en la cabeza de burro para la obra con Eisenberg, pero la había puesto ahí. Sigamos. Entonces, al final, el cuadro primero, ese, está con este marco y la cabeza de burro, ahora, en el Museo Salvador Allende, y esta es la versión definitiva. Entonces, ¿qué es lo que se conserva? Sigamos. Este, aquí estoy yo en el medio de una instalación que hice, Balance, 1964, 1965, en el taller mío de Nueva York, donde muchas de las obras que mostré antes están ahí, entre otras, ese se ve parte del Cristo, el Cristo ya convertido en fondo blanco, ya no sabía qué era, la verdad. Entonces, y ahí está la justa posición de cosas. Sigamos. Este es un panorama de la exposición que hice en la Galería Bonino. Sigamos. Yo, todo esto me llevó a parar con las instalaciones, con todo, y entonces desensillé hasta que aclare. Pero, entre tanto, me interesaron una búsqueda con espejos, porque había estado caminando por Canal Street y vi espejos de plástico que se podían doblar, y me interesaba la imagen plano cóncava. Ahora, yo, entonces, los compré, y para mantener esa imagen, porque esa imagen no hace ni gordo ni flaco, sino que la parte reflejada en la parte plana se invierte en la parte de arriba. Entonces, uno se puede convertir todo en piernas, por ejemplo. Entonces, yo, como era acrílico, lo había puesto y no lo podía mantener en esta curva, lo había hecho dentro de unas cajas, a las que le podía agregar cosas también a la caja, que se reflejara y cambiaran otro, como acá, que se ve que cambia la dirección de la línea puesta. Pero eso era cuando usaba acrílico. ¿Qué pasaba con el acrílico? Que se estropeó enseguida. Entonces, empecé a buscarlo en otros materiales, como hacerlo en metal espejado. Bueno, pasamos. Aquí ya estoy por terminar. Después, en el 75 volví, me dije a mí mismo, estoy cansado de destrucciones, quise portarme bien. Entonces, volví al plano, hasta que en un momento ya me estaba aburriendo otra vez el plano, empecé a hacer algunas travesuras, salí, pero todo manteniendo ciertas... Llegué a hacer nuevamente instalaciones. Hay una que ahora, que se llama Instauración Institucional, que es sobre la historia argentina, con el mismo espíritu de las anteriores, y conservé las piezas, y actualmente están guardadas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y espero que en algún momento se pueda volver a exponer. Con instrucciones de cómo se arma y demás. Ya, yo ya ahora me interesa la conservación. Estoy haciendo con Alejandra Vela, que es mi conservadora personal. Yo, como no soy de derecha, hubiera preferido otra palabra, pero digamos conservadora. Entonces, estamos en un programa que ella llama de restauración preventiva, o de conservación. Entonces, y en la que ella trata de ir consolidando todo y haciéndolo... Sí, lo que está quebrado, está quebrado, pero consolidado. Bien. Por último, me quiero referir a la última obra importante que he hecho. Va, importante para mí. Este, no sé si es para nosotros, pero que es la que mandé a Venecia. Que es... Que se llama... Me olvidé. ¿Cómo se llama? La estática velocidad. Esta obra, que tiene 11 metros por 3, está hecha sobre papel, pegado sobre la tela, o sea, lo que en Francia dicen manuflage, que me lo hizo muy bien Fabián Lopardo. Este, quien también me hizo otras obras que también, para la Bienal de Venecia, de formas irregulares, y también manuflage. Bueno, pero esta obra tenía el problema del tamaño y el procedimiento. Entonces, la dividimos, como mostré antes, en dos bastidores. Entonces, el problema era, ¿cómo, para que no se notara la línea intermedia entre los dos, cómo se disimulaba y continuaba como una totalidad? Como era papel, así hubo el problema de las... Justa ponía una parte del papel sobre la otra tela, la que venía, y entonces como solapas. Entonces, allí ven más o menos el límite entre una tela y otra, bueno, como la fuimos sujetando hasta que se pegaba bien, y cómo se superponía una parte a la otra. Todas esas cosas, bueno, Alejandra Vela me ayudó a reforzar el perímetro de la obra con bandas perimetrales de tela de lino decatizada, y también cambiar el sistema de tensado para mejorar las diferentes tensiones de la tela. Bueno, incluso se elaboró un informe de montaje y desmontaje. Bueno, nada más. Gracias, chicos. Lo dispensamos, si es que tiene que ir. En esta gran cultura de back up, teníamos a Eduardo Estupilla por si teníamos el faltante Yuyo, así que bueno, aquí estamos todos. Seguimos con Leandro Katz. Chao, Yuyo. Hasta luego. Bueno, gracias. Buenas tardes, conocidos. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, gracias. Que se cargue y... Que se cargue y va a circular automáticamente desde el principio. Y cuando se aburran, me avisan porque va a lupear, va a comenzar de nuevo, eventualmente, si funciona. Bueno, buenos días, gracias, tipa, gracias, telefónica. ¿Qué haríamos sin ustedes en este mundo? Este mundo, bueno, tal vez habría que hablar de este mundo a las personas que nos visitan, ¿no? Cuando yo tenía siete años, mi abuela, que había emigrado cuando tenía quince años de Odessa, cuando yo tenía siete años, me pidió que la acompañara al cine porque quería mucho escuchar el lenguaje ruso. Y entonces así me llevaba todos los miércoles, creo que era, durante el Día de Damas, me llevaba a ver películas rusas en el Select de Castelar. Me quedaba pensando en eso porque años más tarde me di cuenta que yo había visto a los siete años Iván el Terrible con mi abuela. Y esa fue una especie de iniciación mía con el cine, ¿no? Y pensando precisamente en viajes recientes a Corea, a España, etcétera, y viendo que muchas de las perspectivas de los participantes vienen de países, países, por no llamarlos, de países un poco más avanzados dentro del sistema capitalista, yo creo que es importante darnos cuenta de eso. Y pensando en las películas rusas, me di cuenta que la razón por la cual yo estaba viendo cine ruso, o Eisenstein, en el cine de Select de Castelar, a los siete años, era precisamente por condiciones sociales y económicas argentinas. Los distribuidores, ante las películas de John Wayne y de Doris Day, que resultaban mucho más caras de conseguir en la Argentina, comenzaban a traer cine ruso, les resultaba más barato. Y es así como yo termino iniciándome con las flores de piedra, con Iván el Terrible, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces ese es uno de los aspectos de nuestro país, las paradojas de nuestro país. Estamos, creo, en este momento, es imposible ignorarlo en medio de una huelga estudiantil, en medio de una huelga de docentes, ante condiciones en las escuelas secundarias que son realmente dramáticas y patéticas. Y yo creo que es importante reflexionar sobre eso, mientras contemplamos todos los regalos, los obsequios y las dádivas de la alta tecnología que el resto del mundo puede usar, ¿no? Yo creo que es importante darnos cuenta que tenemos, por ejemplo, un museo de arte moderno que ha permanecido cerrado y en refacciones por los últimos tres años, que ha estado luchando para mantener una colección permanente en buen estado y que estamos realmente en una sociedad y en un país donde las condiciones son casi trágicas, particularmente porque nuestro país no entiende exactamente cuál es el principio de la cultura dentro del mundo capitalista. Es decir, no se comprende que la cultura es un sistema que puede generar beneficios y por la cultura me refiero a la educación, a las artes, a todo lo que podemos llamar cultura. Me parece que es importante que veamos dentro de todas las perspectivas de estas charlas, de estos seminarios, las cosas desde el contexto nuestro, asimismo como desde el contexto europeo, asiático o de Estados Unidos. Yo acabo de venir de la Bienal de Gwangju en Corea, 10.000 vidas, curada por Massimiliano Johnny, y realmente vengo despabilado, asombrado por todo lo que vi. Las maravillosas instalaciones, alrededor de 110 artistas, reconstrucciones de obras que yo había visto en los 60 en Nueva York como obras de Paul Charitz, con tecnologías obsoletas que de alguna manera la Bienal de Gwangju había logrado reconstruir. Las tecnologías de los platos sin fin de películas de 16, donde vemos una instalación de Paul Charitz para cuatro proyectores Aiki, que yo pensé que ya no existían. Y fue realmente maravilloso volver a ver esas obras que yo había visto en los 60. Del mismo modo vi una cosa, pero realmente paradójica, porque vi las obras de Dieter Ross en televisores de tubo antiguos, 120 televisores, donde el material fílmico estaba almacenado, en realidad era el televisor antiguo, con la cola así grande, y había una cajita que se llama Move Box, que yo no la había visto en Estados Unidos, no se la puede encontrar, pero se la puede encontrar muy cara en Alemania, y era del tamaño más o menos así, manejaba 90 minutos de película en un chip de memoria de este tamaño, dentro de 120, la instalación de 120 televisores, cada uno con su maquinita. Vi obras realmente maravillosas y vi una tecnología que, inclusive a los españoles, hablando de la alta definición, la televisión que vemos en España, la televisión digital, la televisión digital en Corea parece tener niveles de transmisión más alto, la imagen es mucho más vibrante y más definida, es asombrosamente desconcertante ver una película de Hollywood, una película nueva de Hollywood siendo transmitida en Corea en alta definición, parece una pintura del Renacimiento, se ve marrón, oscura, la imagen televisiva en Corea es asombrosamente brillante y definida, mucho más que la que he visto, por lo menos desde mi perspectiva en Europa. Recientemente hice una muestra en Red Cat, en Los Ángeles, una muestra de películas que yo mismo había logrado restaurar, películas filmadas en 16. Yo vengo de una generación que cree en apoderarse de los medios de producción, entonces cuando yo vivía en Nueva York yo tenía todas las cámaras, las camas de edición, todos los equipos necesarios para hacer la edición de audio, de cine, y todo lo que podía hacer dentro del panorama de la preproducción y de la producción, y luego dependiendo de laboratorios y trabajando con medios limitados, trabajando en 16, yo había producido varias películas que ahora en el año 2000 se me pedían nuevamente para hacer muestras retrospectivas, entonces me veía ante la situación en que al volver a las copias en la lata de cine, yo las miraba o las proyectaba y las veía desteñidas, olían a vinagre, me sentía desesperado realmente viendo los originales dañados, entonces me tenía que mudar con una película que había hecho primero en Super 8 y que había sido transferida a 16, donde tenía un máster en 16 que olía a vinagre, me tenía que ir a un laboratorio digital a hacer la recuperación de la imagen. Y bueno, gracias a Dios lograba volver a ver la obra como yo la recordaba. La obra en cine, cuando la proyectaba, se veía azul y magenta, ya no había amarillos, no se habían esfumado. Sin embargo, al ir al equipo digital, yo lograba reconstruir la capa de amarillos y logré de esa manera restaurar una obra que es una joyita preciosa y que luego fui a mostrar a Red Cat. Entre una de esas obras, había una obra que yo había hecho sobre Emma Zunz de Borges, que la había filmado en Nueva York, había transferido la historia de Borges a Nueva York, que había hecho una versión muy linda, muy interesante, que fue recibida muy bien por la crítica del cine de vanguardia en Nueva York y que ahora me veía nuevamente ante una copia que debía transferir a un medio digital y tenía que hacer yo las decisiones de cómo reconstruir ese trabajo. Me sucedió algo muy interesante. La mostré y en la audiencia en Red Cat, en Los Ángeles, estaba una de las figuras, se llama Mark Toscano, de la Academy of Motion Pictures, que era precisamente una persona dedicada a preservar cine de vanguardia pagado por la Academy of Motion Pictures, quien fue la única persona que se dio cuenta que yo había cometido una decisión que podríamos llamar en el contexto de estas conversaciones una decisión ético-estética, en la cual, por ejemplo, había una toma, especialmente una toma muy pura, en la película en la cual yo señalaba el transcurso del tiempo, simplemente fotografiando una toma del amanecer en Nueva York, en Manhattan, y veíamos los edificios en una silueta, en un cielo muy, muy límpido, y el sol emergiendo. Dura unos pocos segundos, no se movía nada. Entonces, como la versión en película, yo la veía y veía la pureza de esa toma dañada por pelos que flotaban cuando se hizo la transferencia, entonces yo ahí decidí que yo no quería esos pelos, que me parecían obscenos casi. Entonces, yo tomé un marco limpio de la versión digital y lo repetí durante ese breve segundo de transición fílmica. Y Marc Toscano se dio cuenta de que yo había congelado un marco digital y que al hacer eso yo había realmente violado la fidelidad de la obra original. Entonces, ahí me preguntó ante la audiencia durante la discusión por qué lo había hecho. Yo nunca pensé que alguien en la audiencia habría de tener el ojo tan perspicaz como para darse cuenta de ese pequeño truco que yo había usado durante la restauración. Y para mí fue muy interesante la conversación porque entonces yo ahí le dije, bueno, mira, yo soy el autor y yo decidí tomar una actitud generada por Duchamp, que no era el ready-made, sino el already-made. Entonces, yo había creado el already-made. Entonces, yo podía agarrar y tomar una obra mía, already-made, y hacer lo que quería con ella. Entonces, me parecía que tenía el derecho a presentar una versión en la cual esa pequeña toma del amanecer aparecía como yo la había imaginado. Yo no la había creado con pelos y rayones, yo la había creado con una idea de una pureza de la imagen y quería restaurar y preservar precisamente esa parte estética. Tocando, sin embargo, un tema ético que ha aparecido también varias veces durante las conversaciones aquí. Me parece que es importante hablar de eso y me parece que es también importante hablar del abismo tecnológico ante el cual nos estamos enfrentando. Yo creo que es realmente la Torre de Babel. Es tremendo la situación ante la cual nos vemos al cambiar prácticamente cada dos o cuatro años de tecnología, donde yo me veo muy interesado en el cine, muy interesado en el video y muy interesado en mi experiencia con computadoras y con el reino digital. Y me veo entonces en un estudio en el cual yo conservo todos los programas y todas las computadoras que usé antes, donde he hecho migraciones de un formato a otro paulatinamente de cine a DVDs, a video, a mini-DVs, a beta-SP, a beta digital. Todas esas tecnologías las mantengo en estantes eternos que cubren más o menos solamente mi propia obra. Entonces, yo veo que estamos ante una situación paradójica, pero no la quiero ver como una situación apocalíptica. Yo creo que no estamos ante una apocalipsis. Yo creo que en realidad estamos ante una pregunta ético-estética. Como les conté, acabo de venir de Gwangju, de Corea, asombrado por un país maravilloso que mantiene un desarrollo de arquitectura, un primor por las veredas, por las calles, por las plantas, por los jardines. Vi flores en las vías de los trenes, de las estaciones. No lo podía creer. Los trenes son exquisitos, las calles son bellísimas. Y, sin embargo, mantienen una relación con la historia. Pero mantienen una relación con la historia luego de haber pasado por una historia de una guerra civil en la cual todo fue destruido. Entonces, no como el Japón, que mantiene una relación con el pasado histórico, una relación fidedigna con el pasado histórico, me veía ante templos que habían sido movidos, mudados de locación y restaurados y reinstalados en distintas locaciones. Templos exquisitos, pero que se veían demasiado nuevitos para pensar que eran del siglo VI. Por ejemplo, estaban primorosamente restaurados. Representaban al siglo VI, pero no tenían nada que ver. No tenían nada de auténtico del siglo VI. Y con algunos compañeros de viaje, algunos de ellos se quejaban ante esa ficción que llamamos historia en el contexto de la historia de la guerra civil en Corea. Bueno, yo puedo seguir divagando y conversando sobre todas estas cosas, pero me alegra mucho haber podido expresar un par de ideas y les agradezco mucho. Muchas gracias, gracias, Leandro. Seguimos con Mónica Girón. Hola. Gracias a TIPA y a Telefónica. Yo traje tres ejemplos de trabajos que realicé a lo largo de los años. Son tres ejemplos distintos de la pregunta sobre la restauración que me sucedieron o que me están sucediendo. Esta imagen representa el ajuar para un conquistador que es de 1993 y que tiene que ver con la apropiación de la cultura nacional sobre el territorio de la Patagonia que estaba ocupado por otras personas que sufrieron la muerte, casi todos, que eran las distintas tribus que habitaban ahí. En mi experiencia de ese territorio había un museo, era la apropiación del museo de la Patagonia, constituía el reservorio de imágenes de la nueva cultura y restos de la cultura anterior. Yo hice esta pieza, que son pulobres para pájaros de la Patagonia, con lana merino, que también es un animal importado y que ocupaba la Patagonia como nuevo ejemplar. Entonces, seguimos. Ahora tengo unos 17 años más tarde que hice la pieza, unos problemas con, según quién tiene la pieza. Este es un pulover para carpintero chico patagónico y el propietario se lo pedí prestado justo la semana pasada para sacarle una foto y el pulover está comido por las polillas. Ahí se observan los pelos de la lana que sobresalen. Entonces, estaba restaurado además por el propietario, que es un fotógrafo y fue un canje. La entrega de este pulover era un canje por fotografía. Lo restauró con hilo común de coser. Así que fui a comprar lanas para ver si lo podía restaurar un poco para sacarle la fotografía porque yo no quiero tejer de nuevo un pulover porque decidí esa pieza cuando en el 93 la tejí y después ya no tejí más. Así que bueno, la restauré ahora, pero podés pasar. Ese es un detalle y podés seguir. Se ve donde falla, ¿no? Después esta es otra que justo también la semana pasada vino al taller para restaurar porque el coleccionista la descolgó después de 10 o 12 años de estar colgada en una pared con tanza de plástico muy anudada y se ve que la persona que lo descolgó la cortó. Entonces la pieza tenía varios tajos. No solo esta, esta es la que tenía los tajos más graves. La imagen que estamos viendo fue en el 94 o 93 que se sacó. ¿Se pasa? Es el botón. Yo los metí a lavar y el botón se desintegró. Creo que era de baquelita. Yo los puse con el camellito, que es un producto que lava solo. Hay que enjuágarlo bien. Podés pasar. Y ahí se ve la costura que le hice con la misma... Digamos que fui a comprar lana merino y hay un pequeño cambio de color. Ahí donde el rojizo se encuentra con el blanco, se ve que no es prolija la trama. Bueno, ¿otro? Es el nuevo botón. Bueno. Esto, seguí. Bueno, acá puse la lista de cosas que hay los riesgos para la lana, es la polilla o el manejo descuidado de elementos de colgado. Mi recomendación, si uno lo quiere mantener a la obra, sería cada tanto lavarlos y tratarlos bien. No ponerlos de forma tal que al sacarlo de la pared, si se cuelga como yo la pensé originalmente, directo a la pared, no cortar la lana. Eso sería como un básico, digamos. Bueno, algunos coleccionistas han enmarcado la pieza. Y eso sirvió bastante bien porque se encuentra intacta. A los coleccionistas que compraron más piezas juntas, yo les entregué una valija con un porta naftalina para que la pieza se mantuviera contra las polillas. Que se yo, no sé, cada pieza estará teniendo su destino, de estos del ajuar. Para mí lo esencial del ajuar es que sea lana merino. Imagino que si alguien quiere retejer un pullover con esa lana merino de la misma densidad, podría funcionar. Pero no sé. Eso, no, yo no me quiero hacer esa pregunta ahora. Se las dejo a los restauradores del futuro. Si la tratan bien, todavía está entera la lana. Pero si uno la corta, sí, es problemático. Y un poquito el color cambió. Yo fui al mismo negocio a comprar las lanas y cambiaron los tonos ligeramente. No son idénticos, ¿no? Esta es otra pieza que yo realicé en el 98. Cuando yo la hice, este objeto que está en el piso ahí, es de cera de retamo, de cera de abejas, parafina, 50% y 50% y cera de retamo, un 10%. Y va con ese marco con acuarelas. Cuando yo la hice, yo quería que la pieza estuviera en el piso. La pieza grande que mide 1,20 más o menos de largo. Y que es hueca, entonces es muy frágil. Y los curadores respetaron la decisión y la pieza itineró en una muestra que se llama Amnesia, en más de siete lugares. Y después fue comprada por un coleccionista en Buenos Aires. Y él estaba un poco preocupado porque la pieza era muy frágil. Y yo insistía con que tenía que estar así la pieza. Y se le rompió. Acá se ve la cornamenta, es como un ciervo. Y se ve, ¿podés pasar la próxima? Que está rota. ¿Volvé? Está la cornamenta colapsada. Eso es después del restauro que él mandó a hacer. Y la persona que lo restauró, pásalo, le puso ese perno de metal y, bueno, hizo lo que pudo. No me consultaron a mí. También se ve, si venís a la anterior, no. Se ve sucia ahí la oreja. Tenía mucho polvo pegado. Y invitaron a esta pieza a ser expuesta en una muestra de la memoria, en el Centro Cultural Recoleta, en el 2006. ¿Qué podés pasar? Y la pedimos prestada al coleccionista y yo vi que la tenía en un sótano, apenas tapada con un papel. Entonces solicité autorización para hacerle esa vitrina que ven en esta imagen, que tiene además una cúpula de acrílico cristal. Y tratamos de igualar la madera del marco, porque el marquero ya no vivía más, con la mesa. Bueno, aceptó el coleccionista y se hizo toda la limpieza, la hice yo con tela, no tenía experiencia en este tipo de material, con tela de algodón, frotando la pieza. Y, bueno, para pegar, rehice un poco el pegado para la cornamenta, que quedó bien. Y la pieza quedó limpia, frotando con tela de algodón. Bueno, sí. Después, ¿puedes seguir? Se devolvió al coleccionista y la pieza volvió al sótano y el coleccionista dejó la limpieza como la pieza misma, que de nuevo estaba abajo del papel en la baulera y el papel estaba roto. Al año siguiente, fue de nuevo a otra muestra la pieza y la restauré de nuevo. Y quedó muy dorada. Esa es la que fue mejorando en cada restauración. O sea que los lustrados le hicieron bien a la cera. Y ahora de nuevo la tiene el coleccionista, creo que en el sótano. Bueno. Listo. Esa es mi experiencia. Ah, no, tengo otra pieza. Sí. Esta, sí. Esta es una pieza digital, los problemas, ¿no? Ahí es una sala vacía con cinco cajas que tienen cinco pasas CD, cinco luces, un rayo infrarrojo y un sensor para una barrera para interrumpir con el infrarrojo. Y están conectados y es una pieza interactiva. El espectador circula por la pieza y el sonido que está dentro de las cajas se activa. Y una luz se apaga y textos escritos con tinta fosforescente se iluminan. Es sobre el miedo a expresar esta pieza. Y el sonido está grabado en un estudio de sonido. Son cinco voces de un bajo, un tenor, un barítono en falset, un barítono en falso, una mezzo-soprano y una soprano ligera y hacen las cinco vocales en una escala muy amplia. Suena como una sirena, cada caja tiene una vocal, la A, la E, bueno, y se encendían y apagaban así. Gracias. 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 сь haciendo copias. Lo esencial es que esos cantantes eran los que hicieron la pieza sonora. Entonces, a mí me gustaría que en el futuro quede el sonido de esos cantantes. Ahora, si no es Panasonic y si la luz cambia, eso sería irrelevante para esta pieza. Entonces yo me voy a ocupar de hacer una ficha para si esa pieza interesa alguna vez, si yo no estoy o lo que sea, bueno, puede servir. Y ahí sí, ya terminé. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por escucharme aún en mi condición de reemplazante de Yuyo Noé, que como todo el mundo ha visto es irreemplazable dado que vino. Entonces voy muy rápido a contarles. Lo primero que se me ocurrió cuando me invitaron fue pensar algo en sintonía con lo que Yuyo describía como conflicto, si se quiere, entre la búsqueda y la conservación. Porque me parece que a medida que uno se va haciendo más y más profesional, en esta cuestión, o bien, para decirlo más modestamente, a medida que uno empieza a ser más consciente de las cualidades y condiciones del oficio, empieza a ser cada vez más consciente de las cuestiones de la conservación, preservación y calidad de los materiales. A mismo tiempo, a medida que uno se hace cada vez más consciente de las condiciones del oficio, se siente más libre. Entonces, por un lado, le importa mucho trabajar con papeles libres de ácido y al mismo tiempo empieza a darse cuenta que le quieren ganar a trabajar con cualquier papel. Si ese papel adquiere una especie de cercanía con los materiales que uno usa. Yo hablo del papel porque he trabajado décadas enteras en papeles, casi exclusivamente, y paulatinamente se puede decir que caí en la pintura más que llegué, más que haber llegado. Y lo cual eso me ha dado una especie de experiencia traumática y feliz a la vez con la cuestión de la conservación de los papeles y sorpresas, a su vez, de cómo ciertos papeles que en la década del 70 eran muy malos, de lo cual yo no tenía conciencia ni me importaba en ese momento, se preservaron reprendentemente bien a lo largo de casi 40 años. Y otra cosa que quiero decir rápidamente es que si uno es perfectamente consciente de la cuestión de la preservación de la obra y de la calidad de los materiales, es una responsabilidad compartida claramente, no sólo con el restaurador, que es el profesional que más bien se encarga de resolver lo que ya está complicado. Uno podría pensar que detrás de cada artista, coleccionista, director de museos o marquero negligente y un restaurador esperando para resolver el problema, digamos. En la década del 70, cuando yo hice la retrospectiva en el 2006, pedí prestada un montón de obras de la década del 70. Muchas de ellas, a la hora descubrí que habían estado enmarcadas durante 30 años sin salir de ese marco. Y cuando abrí el papel, el papel estaba como picado de viruela, digamos, en la parte de atrás, con hongos, también descubrí que los marqueros eran prácticamente, tenían una especie de inconsciencia centimetral, para decirlo de algún modo, porque usaban cinta de enmascarar de 4 centímetros para montar papeles de 24 por 18. Digo, me parece que también se adquirió una especie de conciencia muy fuerte en los últimos 30 años, seguramente a partir de la erupción de materiales de mucha calidad, también parte de los marqueros que la cuestión del montaje de la obra de papel es completamente capital en términos de su preservación y conservación. Ahora, cuando yo empecé, yo dibujaba en este tipo de papel, en este tipo de trabajo, con tinta china nacional, y en papeles inobles, no tenían marca, eran lo que se podían llamar papeles de resma, o papeles de bloc, papeles de anotación, y dibujaba con tinta china y plumín, la tinta china pelican, las marcas presuntamente malas locales, que resultaron ser muy buenas, dado que, cuando tuve que restaurar, por las cuestiones que les contaba antes, los papeles para esta muestra, la tinta resistió todos los lavados y operaciones ignotas para mí, a las cuales los someten los restauradores, en este caso, Ana Garibotti, que hizo un trabajo verdaderamente milagroso. El papel realmente revivió, el papel recuperó treinta años, yo no, el papel lo recuperó. ¿Podés pasar? Esta es otra imagen de una obra hecha en los ochenta aproximadamente, en un papel de Bloch-Canson, la hoja Canzon escolar, sin ningún prestigio artístico, aun cuando la marca Canzon lo tiene, en cierto sentido, y sin embargo, el Canzon de los ochenta era mucho mejor que el Canzon del dos mil, como casi toda otra ejemplo de industria nacional relacionada con las artes o los materiales, ¿no es cierto? ¿Podés seguir? Bueno, otra cuestión interesante también es la inconsciencia del artista con respecto a trabajar con materiales, la inconsciencia de trabajar con la composición química de los materiales. Es cierto que parece rebuscado pensarlo, pero ahora uno contemporáneamente lo piensa. Yo ahora no trabajaría nunca con marcadores al alcohol, y esta obra está hecha con marcador al alcohol, la parte inferior y la parte superior con tinta china. Ese marcador al alcohol, pese a mi desconfianza y mi recelo actual, sobrevivió negro durante treinta años. Hoy, no puedo decir lo mismo, por lo que les contaba antes, es decir, que otra vez, esa conciencia de los materiales tiene que ser también una conciencia técnica industrial, en el sentido de cómo decae una industria y cómo uno está obligado ahora a trabajar materiales estrictamente importados, lo cual no significa que tengamos nunca el 100% de garantía de que esa efectividad para la preservación sea efectivamente eficaz. ¿Puedes pasar? Una primera zona muy conflictiva, y quizá mi primera toma de conciencia en los 80, fue cuando empecé a trabajar sobre lo que se llama cartulina en base, una cartulina muy rústica, que es satinada de un lado y rústica del otro, que es la que se usa para los envases de vino, de cartón, y yo la trabajaba porque el satinado me era muy dúctil para trabajar con agua, y otro ejemplo interesante, con una tinta china china, que no es la tinta china química, sino más bien está hecha con extractos vegetales, con lo cual, aparentemente, es una tinta más débil, pero sin embargo tiene una pregnancia y una materialidad que probablemente sobreviva mucho más que las tintas químicas industriales. A la vez, aquí empezó otra cuestión que vale la pena citar muy de paso, que es el problema de la preservación cuando uno trabaja materiales heterogéneos, muy heterogéneos en la misma obra. Esto tiene esmalte sintético, acrílico y acuarela, lo cual los maestros de bellas artes no recomendarían precisamente esa convivencia forzada. Sin embargo, justamente, si uno, hablando de la libertad que hablábamos, necesita mezclar aquello que no se mezcla, pone fuertemente en riesgo la cuestión de la preservación, pero al mismo tiempo no puede evitarlo. Otro nuevo conflicto fue cuando, ya en la tela, paso al esmalte sintético, y el esmalte sintético es, digamos, tiene una densidad y una particularidad material que tiene una cualidad muy especial para practicar una pintura con él y al mismo tiempo un cierto riesgo de la preservación. Sin embargo, esa potencia arquitectónica o su uso industrial también garantiza garantiza que ese negro va a tener una supervivencia probablemente mucho más longeva que los negros artísticos. Otra de esmalte sintético. Una cuestión también, rápidamente para mencionarla, es el modo de licuar el esmalte, el tipo de aguarrás o de materia para licuar que se use, puede o no influir en el negro definitivo, lo cual también uno puede concebir una cierta grave conciencia con respecto a eso. Y al mismo tiempo sabe que hay un margen incógnito, porque no sabemos cómo la mezcla, aunque funcione, aunque esté todo garantizado, va realmente a funcionar en un negro dentro de 100 años. Digo, si esta obra tuviera alguna importancia dentro de 100 años, pero supongamos que la tendría, no lo podemos saber. Rápidamente avanzo con la cuestión de los fijadores para las obras que están trabajadas con materiales muy volátiles y también en cierto sentido heterogéneos, como el grafito, la carbonilla, todas las variedades de grafito, el lápiz. Y la laca fijadora local es una laca fijadora que amarillenta el cuadro. Todo el mundo lo sabe y eso es claro. Ahora, no lo sabíamos cuando usábamos la loca fijadora local hace 25 o 30 años. En algunos casos los dibujos se han preservado, en otros casos no. Quiere decir que hubo una zona de azar ahí, pero probablemente también aquella laca de los 80 era mejor que la laca local contemporánea. Quiere decir que este cuadro tiene 4 o 5 capas de laca sobre el cuadro, que es como una especie de sucedaño del barniz, y bajo todo punto de vista es una garantía de preservación. Pero hay un material que está por sobre el material del cuadro, que viene de otro origen, que tiene un origen industrial y cuya variabilidad, perdurabilidad, nosotros podemos razonablemente garantizar, pero no tenemos el control absoluto. La misma cuestión, más complejo todavía, porque aquí ya empezaba a aparecer una convivencia conflictiva de materiales, porque esto tiene pastel al óleo, también esmalte sintético, junto con, que son, digamos, materiales más pregnantes, junto con materiales volátiles. Esa convivencia entre la volatilidad y la solidez es muy complicada, no solo en términos de lenguaje, sino en términos de preservación. También lo mismo, a una diferencia central, es que, tanto en tela como en papel, cada uno de esos superficies, esos soportes, recibe el material de una determinada manera, pero también hoy siempre se trabaja con papeles libres de ácido, siempre se trabaja con telas preparadas, con un preparado también libre de ácido, pero insisto en que la heterogeneidad del conflicto de materiales no garantiza 100% ninguna perdurabilidad, a full, digamos, aun cuando tenemos un alto porcentaje de garantías. La misma cuestión, ¿podés pasar a otro? Bueno, en este caso es un cuadro muy reciente, y quizás este sea el ejemplo más acabado de ingreso de muchos materiales completamente heterogéneos. Esto es una tela, tiene 3 metros por 2, y también es un ejemplo de cómo esta tela está fijada y barnizada, porque además, una cuestión también ulterior, es la preservación de grandes formatos, no necesariamente pictóricos. Este es un formato pictórico por montones de razones, pero al mismo tiempo tiene todavía una especie de estatuto dibujístico, con lo cual su preservación no es exactamente la misma que la de un cuadro pintado con materiales pictóricos, por decirlo así, o bien de un dibujo, está exactamente en el medio. Quiere decir que hay una especie de cierta conciencia, a medida que cambian los formatos, que debe ser compartida por las personas que van a recibir el cuadro eventualmente, digamos. Y ahora llego al final, que es la cuestión de los collages. Yo estoy haciendo collages en este momento, y ahí sí se pone completamente en crisis, pero una crisis que no tiene solución, porque no es un problema ni técnico ni moral, sino más bien es un problema sin solución, en el sentido de que yo no voy a dejar de usar papeles viejos, y justamente la riqueza del collage corresponde a que intervenga la carga anímica, emocional, cultural, iconográfica, en particular del papel viejo o de diferentes orígenes gráficos, de diferentes modos de impresión, de diferentes revistas, que intervengan en la cuestión del lenguaje del collage. Entonces, este collage está apenas barnizado, y creo que justamente si tiene algún valor semántico, ese valor depende de aquello que estaría completamente desaconsejado en términos de restauración, que sería no utilizar papeles que ya están deteriorados, o que de algún modo están sucios, impresos quién sabe cómo, con orígenes ignotos y con cualidades materiales diversas. Pero me parece que justamente es ahí la cuestión. Es decir, seguir adelante asumiendo que esto es un conflicto, siendo lo más conscientes posibles, pero dándonos cuenta que nadie tiene el control absoluto más allá de la necesaria conciencia de la preservación, digamos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos los participantes. Espero que Telefónica haya grabado y preserve esta grabación, porque creo que se ha generado un documento para la historia oral importantísimo con la participación y la voz de los artistas. Dejamos un momento para preguntas. Sé que estamos con pasados de tiempo, pero una pregunta. ¿Puedo hacer un comentario entre nosotros? No, no, me parece muy interesante toda la paradoja del papel y de los marcos y qué sé yo. Lo que yo veo acá es que nos cuidamos en trabajar con materiales, fibro de ácido, etcétera, y luego lo llevamos a un marquero que nos hace un marco de madera y que pone fibrofácil, masonite, en el fondo como soporte. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Yo creo que ahí tenemos que cultivar toda una actitud, pero que va desde la creación hasta la presentación. Bien. Yo, una sola pregunta. No, que pensando en, por ejemplo, Mónica y Eduardo, no se lea, pero que tienen una experiencia de docencia, por ejemplo, bueno, y Eduardo también de curaduría, si en algún punto generan o estar dentro de la agenda de discusiones con sus alumnos generar este tipo de conciencia o no, ¿tiene que ver más con una cuestión personal y del oficio y del cuidado de su propia producción artística? Yo tengo la sensación de que, para decirlo rápidamente, cualquier noción inhibitoria, porque esto lo sería en un punto inicial, es perjudicial en cuanto a esta especie de libertad también, entre comillas, que uno trata de inculcar a la persona que viene a trabajar con uno enseguida. Quiere decir, si yo empiezo a hablar de los papeles, cuando en realidad hay gente que prácticamente no puede dibujar, estoy como haciendo un acto barroco probablemente, estoy poniendo en primer lugar algo que podría llegar a estar después. Quiere decir que la construcción de esta conciencia me parece que va pareja a la construcción de otras conciencias que tienen que ver con los usos del lenguaje y de los materiales. Quiere decir que una idea de preservación antes de un conflicto del lenguaje me parece que no existe, digamos, ¿no? En el sentido de cómo son los valores o ciertas jerarquías de valores que se van dando en la práctica, digamos, ¿no? Me parece. Nicanor Arao, que es un joven artista, iba a venir a estar acá, pero está en Brasil. Él está actualmente haciendo unos trabajos con puré de papas, chef. Son enormes masas de puré de papas. Él estaba muy contento de haber sido invitado. Yo lo conozco desde hace años, pero ya cuando yo lo conocí, él ya realizaba, había realizado los trabajos con galletitas sonrisas. Y una de sus preocupaciones era justamente el problema de la conservación. Era una preocupación, no esencial al procedimiento de seguir creando, sino una pregunta que le venía de afuera, invariablemente. Entonces, para él eso constituía estructuralmente una pregunta y lo sigue constituyendo. No le impide para nada seguir creando, por ejemplo, con puré de chef. O sea, no es un dilema para él, sino que sí es una preocupación de ver cómo se responde. Por eso me parece que un momento de reflexión sobre todo esto, que se empezó hace unos años acá, es muy útil, porque también retira muchas angustias para los jóvenes creadores que sí están investigando, no siguiendo una regla de oro, pero el material es muy variado. Entonces, me parece bien que haya una flexibilidad de todas las partes para poder adaptar. Y por eso me aliento mucho a estas reuniones. Y yo sí lo converso con los estudiantes en caso de necesidad, pero no para imponer ritmo. Yo tengo un comentario muy breve sobre la relación con los estudiantes. Unos segundos, sí. Resulta que durante los periodos de enseñanza me encontraba con estudiantes de 19 años que ya habían pasado por dos o tres cambios de tecnología. Es decir, ya estaban al tanto, ya estaban conscientes de las migraciones que debían hacer y de los cambios a los cuales debían responder. Yo creo que es la naturaleza de la tecnología. No creo que haya una posibilidad de encontrar un lenguaje unificado. Estamos todavía luchando entre los centímetros y las pulgadas. No creo que se pongan de acuerdo en absoluto acerca de los formatos. Es una industria basada en la competencia. Yo creo que estamos a la merced de esas grandes corporaciones que nos dominan. Amén. Bueno, muchas gracias a todos y continúan.